Yo sé, tengo lo que quería, pero te juro que vale la pena Yo no sé lo que vale la pena, todos Sí, sí, que venga allá, que estoy sentado aquí en una pelicula Yo no puedo que me desespera, te aseguro que vale la pena Sí, sí, que venga allá, que estoy sentado aquí en una pelicula Es una situación que no hay condena, te aseguro que vale, que vale la pena Sí, sí, que venga allá, vamos a hacer el performa Sí, sí, que venga allá, todos Sí, sí, que venga allá Para mamelo, timelo, 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 timelo Para mamelo, niña Aquí tenemos a Santiago, rumbero venezolano Vamos a poner sabor, para que venga mi hermano Vamos a pensar en el tierra, que tiene mucho sabor Vamos a poner la alegría, y todo el mundo con la mano arriba Sí, sí, que venga allá, sabroso Sí, sí, que venga allá, todos Sí, sí, que venga allá, para mamelo, timelo, timelo Y donde está la gente de Venezuela Y donde está la gente de La Habana Y donde está la gente de Colombia Y donde está la gente de donde sea, no importa Vamos a ponerle sabor Oye mi vida te digo Oye mi vida te digo Camina para Europa Panamelo, panamelo, timelo, timelo Oye, sí, sí, que venga allá Sí, sí, que venga allá Oye, sí, sí, que venga allá Panamelo, timelo, timelo Señora y señores Dile también De Canaú ¡Bravo, grande Floyd!